ahora entiendo así hubiera espacio para llevar los vehículos a los patios no hay grúas para transportarlos porque de 12 grúas que tiene el distrito sólo hay tres habilitadas para hacerlo las otras dos están fuera de servicio por falta de mantenimiento por juan gómez martínez durante la anterior y caótica administración del distrito de medellín no entendí lo que pasaba en una ciudad que había sido organizada y admirada por muchos aspectos positivos que la señalaban como ciudad digna de visitarse los turistas eran los mejores propagandistas de medellín la catalogaban como la ciudad para visitar una ciudad amable limpia organizada con los mejores servicios llegó la administración anterior y acabó con todo lo de admirar de medellín parece que ese fue el propósito que trajo y cumplió él en mala hora alcalde quintero ahora estamos pagando las consecuencias de esa malvada administración un ejemplo claro y sencillo para comentar es el problema que ahora enfrenta el alcalde gutiérrez con los patios de los vehículos inmovilizados ya no caben en los diferentes terrenos que tiene el distrito para albergar temporalmente esos vehículos porque el contrato para vender la chatarra está intervenido por presuntas irregularidades en la alcaldía de daniel quintero esta es una de las tantas irregularidades en esa administración o mejor de esa parte de administración que suprimos son tres los sitios que se han habilitado para llevar esos vehículos uno que ya está casi colapsado es en el barrio caribe al lado de la secretaría de movilidad los otros ya copados son el que está al lado de la feria de ganados y el del parque en las aguas en el límite entre girardota y barbosa los vehículos se trataron de vender para su chatarrización pero esta es una de las investigaciones que adelantan la procuraduría y la contraloría ya que la dudosa administración quintero por ley de patios trató de vender los vehículos a 93 pesos el kilo cuando en otras ciudades se negociaban entre 1200 y 1400 cada kilogramo entonces se paralizó el jugoso negocio mientras se adelanta esta otra de las investigaciones que tiene el alcalde y varios de sus funcionarios el problema sangraba porque así hubiera espacio para llevar los vehículos a los patios no hay grúas para transportarlos porque de 12 grúas que tiene el distrito sólo hay tres habilitadas para hacerlo las otras no están fuera de servicio por falta de mantenimiento herencias de una mala administración el fondo que encontró quintero para el mantenimiento de las grúas camiones y patios fue de 28 mil millones de pesos pero su administración sólo dijo 8 mil millones lo que no alcanza para el mantenimiento de grúas camiones y patio lo peor que sufre medellín en cuestiones de tránsito en la falta de presencia de los guardias en las calles pero ahora entiendo lo que sucede y tanto me mortifica para una ciudad como medellín sólo hay 500 guardas para controlar más de un millón 300 mil vehículos esto quiere decir que pactan más de 600 guardas para tener un verdadero control por parte de la autoridad para terminar esta queja y crítica a la administración anterior resulta que tampoco se cobraban las vueltas y comparendos así como puede vivir la secretaría de tránsito no nos volvamos a equivocar eligiendo alcalde y presidente eso resulta muy grave y dañino